La luna hoy en el signo de Tauro, comienza a pasear por el signo de Tauro, un signo de tierra que nos ayuda a todos a concretar. Es un signo que los lleva como las cosas a materializarse, a hacerse realidad. Y a Aries puntualmente lo que le sucede con una luna en Tauro es que puede aprovechar a materializar su economía. Entonces Aries hoy trabajar la economía sería lo que viene mejor. Tu carta, la sota de varas, habla de una conquista. Puertas que se abren, lugares que empiezas a encontrar. Entonces empiezan a suceder cosas que realmente para vos son positivas y se llaman como las oportunidades. ¿Qué pasa con Tauro? Como te decía, la luna te empieza a visitar y vas a tener dos días y un poquito más la luna visitándote. Tenés que aprovechar a conquistar, a ir para adelante, a conquistar nuevos territorios. Y creo que la conquista viene por el corazón, porque acá la sota de copas está hablando de que te vas a animar a hablar de amor a alguien. O sea que es probable que te animes a hablar de los sentimientos y estar diciendo lo que te pasa. ¿Qué pasa con Géminis? La luna en la espalda, por lo tanto tenés que tener cuidado de tus reacciones, sobre todo de tus respuestas. De estar lo más tranquilo posible, porque de repente las cosas las ves de una manera que no son de esa manera. Tu carta es la sota de espadas y la sota de espadas está hablando del resurgir. Algo resurge, alguien resurge. Hay algo que aparece nuevamente o tal vez el que resurgís sos vos y prepararte realmente para cuando la luna te visita que en dos días va a estar en tu signo. ¿Qué pasa con Cáncer? Las amistades empiezan a traer algunas noticias o algunas soluciones, tanto a nivel emocional como a nivel económico. Y tenés que hacerle mucho caso a lo que sucede por ahí. Tu carta es la reina de varas, que la reina de varas está hablando de la experiencia. Lo que sucede hoy vos sabés cómo sucede. Entonces realmente esto que está sucediendo lo vas a poder solucionar porque ya tenés la experiencia necesaria para encontrarle la solución. ¿Qué pasa con Leo? El día es de concreciones, de logros. Empieza el momento donde realmente hay que ver hasta dónde llegaste, qué fue lo que lograste y hacer una gran evaluación. Y tu carta es el emperador, seguridad, estabilidad. Nadie te mueve donde estás. Inamovible, Leo. Entonces disfruta eso que has logrado porque, bueno, llegó para quedarse. ¿Qué pasa con Virgo el día de hoy? Un momento para lo profesional, avances profesionales. Un buen momento para planificar un viaje. Viste, como te digo, hay días donde uno tiene que planificar los viajes. Y hoy es tu día, mejor dicho, hoy y mañana, son los días de la planificación de los viajes. Tu carta es un 10 de espada. Mucho estrés. Viste, cuando uno está con un estrés galopante. Bueno, mucho estrés en realidad. Pero hay que tratar de cerrar alguna situación. Ese estrés te lleva a cerrar algo que, en definitiva, te va a venir muy bien. ¿Qué pasa con Libra? Es el día de las oportunidades y de la suerte. Y también puede ser el día donde podés ganar algo a través de los juegos de azar. Entonces date oportunidades y probá. Tu carta es la reina de copas. La reina de copas es el maternar, el cuidar. El cuidar mucho todas aquellas cosas que estás teniendo. Nosotros cuidamos también nuestros proyectos, nuestras situaciones, nuestros nuevos proyectos. ¿Qué pasa con Scorpio? Tenés la luna enfrente. Por lo tanto, afecta tu vida de vínculos, tu vida de relaciones. Afecta a todas las personas que tenés adelante. Ahí también está el público. Y tu carta, qué linda carta, Scorpio. El 6 de varas para Scorpio hoy. Y bueno, realmente a disfrutar el éxito y a disfrutar todas las cosas que van a suceder el día de hoy. ¿Qué pasa con Sagitario? El día de las limitaciones. Tenés que cuidarte, tenés que cuidar tu salud. Tenés que estar en mil lugares a la vez y de repente no tenés ni ganas. Pero bueno, hay que estar cumpliendo con todo lo que hay que estar cumpliendo. Tu carta, el 7 de espadas. Es la astucia, ¿sabes? Es el estar como bien diplomático para lograr tus objetivos. De repente no tan honesto. De repente tenés que guardarte una información. De repente hoy tenés que ser un cachitín tramposo para que las cosas salgan como tienen que salir. Capricornio. El día de el amor, el romance, la conquista de los pequeños y puede haber un embarazo o un nuevo nacimiento. Tu carta es el 6 de espadas que está hablando de un viaje, la posibilidad de avanzar en lo profesional. A veces es un viaje por profesión. Es un viaje insólito, algo que vos no esperabas. Sin embargo, surge y aparece. ¿Qué pasa con Acuario? El momento tiene que ver con el hogar y la familia, tu metro cuadrado. Ese espacio que tenés que respetar y tenés que cuidar. Y tu carta es el 7 de varas. Hay competencia, Acuario. O sea que si hay competencia hay que darse cuenta que uno está avanzando. Y ese avance requiere, bueno, mucha prolijidad. ¿Qué pasa con Pisces? Es el día de la comunicación, el día de la venta, que se te hace mucho más fácil vender, se te hace mucho más fácil comunicar. Y si tenés que dar un examen y te digo, bárbaro. Tu carta, la sota de oros. La sota de oros está trayendo algo económico para vos, una solución económica. Hay algo que se resuelve y en definitiva es buen momento para negociar. Si vos mañana y el domingo querés tener tu carta en tu celular, mandás tarot al 9080 y yo te voy a estar mandando no solo el texto, sino también el video de la carta.